Hola, soy Carl el paisajista. Hoy estamos creando un muro de arenisca mortero. Y el experto en piedra natural, Vangeli, nos está dando algunos consejos. Echemos un vistazo a lo que está haciendo. Este muro tendrá 2,5 metros de altura. Funcionará como un cerramiento en el lateral del patio. Esta altura solo se puede gestionar con mortero de cal. Es un desafío usar las piedras de formas extrañas para construir las paredes. Por lo tanto, me alegra que Vangeli nos muestre cómo funciona. La última vez preparó las piedras para esta pared y las cortó. Voy a enlazar el video aquí arriba y al final de nuevo. Abajo en la descripción del video hay más información sobre este proyecto. Vangeli, ¿sería tan amable de decirnos qué es lo importante? Aquí construimos una pared de arenisca natural. Es una arenisca regional de color rojo muy suave y hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Trabajamos con líneas de unión continuas. Pero no corren hasta el final. Después de 3-4 piedras saltamos con la línea hacia arriba o hacia abajo, colocando una piedra más grande o más pequeña. Estamos usando cuerdas para ayudar a conseguir una pared bonita y recta. En la pared, colocamos una cuerda vertical a cada lado de la pared. A continuación, pueden mover sus cuerdas horizontales hacia arriba y hacia abajo según sus necesidades. Así que la próxima piedra se colocará aquí. Y queremos saltar con el nivel. Usaremos una piedra más gruesa. El uso de diferentes piedras y tamaños en toda la pared le da un aspecto especial, natural y antiguo. Ok, hagamos que la piedra encaje en el lugar. Pero estás demasiado lejos con esa piedra. Porque me impide poner uno grande y bonito en este lado principal. Así que tienes que cortar la parte trasera de esa o usar una piedra más delgada que no sea demasiado alta. También es importante que todas las piedras tengan una ligera inclinación hacia el interior de la pared. Bien, preparemos una piedra. Por supuesto que aún podemos hacer uno de la misma altura. Pero no tenemos que hacerlo. Así que ahora queremos tomar una piedra más alta. Ahora podríamos llevar casi cualquier tamaño de piedra, porque empezamos con una nueva altura. Aquí vemos dos piedras que tienen la misma altura. De tres a cuatro piedras se pueden colocar bien a la misma altura. Uno solo no suele ser tan agradable. Excepto si es realmente uno grande que se ve bien por sí mismo. Aquí hay un ejemplo donde las piedras en esta fila son más profundas a la derecha. Pero no trate de terminar la fila instalando piedras inclinadas en el medio. Las piedras deben colocarse siempre en posición horizontal. Lo hago a siempre vista y no a nivel de espíritu. Tiene que verse bien. No construyas así, es feo. Las dos cuerdas ayudan a alinear correctamente las piedras 100% rectas. Si estoy de pie junto a la pared de esta manera, tengo que ser capaz de ver tanto la cuerda superior como la inferior. También puede utilizar una cadena. Eso es lo que hacemos en la parte de atrás, que no será tan visible después. Pero al principio es mejor con dos cuerdas. Y luego apoyas las piedras grandes con las pequeñas en el centro. Y no olvides el mortero, es muy importante. Mucha gente dice que este tipo de paredes no tienen que ser tan anchas. En mi opinión, una pared como esta debe tener al menos 50 centímetros de ancho. Porque las piedras tienen que solaparse en el medio. Usted necesita por lo menos 3 a 4 grandes por metro cuadrado de pared que se superponen bien. Y si lo haces de solo 30 centímetros de grosor, no hay suficiente espacio para superponer las piedras. Por ejemplo, como este de aquí. Va hacia aquí y proporciona estabilidad. Por lo tanto, la pared durará mucho tiempo. Si una pared es de solo 1,2 m, es otra historia, pero aquí el cliente quiere una pared de 2,5 m de altura. Y recomiendo 50 centímetros de ancho. La gente quiere salvar piedras y mortero, pero eso es una tontería. Por supuesto que tenemos piedras de desecho de la forma de las rocas. Pero lo que sea que haya por aquí abajo lo usaremos en el medio para llenar los huecos. Todos los pequeños que no necesitemos irán en el medio. Bien mezclado con suficiente mortero para hacerlo resistente y soportar las piedras grandes. Ahora continuemos aquí. Elegí este porque tiene el grosor correcto y encaja bastante bien aquí. Nos aseguramos de mantener los niveles uniformes. Para que no salte arriba y abajo. De lo contrario, tendremos problemas con la siguiente capa. Así que mantenemos esta parte de la fila relativamente nivelada. Primero lo llevo a la longitud correcta. Solo un poco sale de esta piedra. Lo hago visualmente. Ahora quita los baches para que queden bien planos. Alisar un poco los bordes y luego colocarlos en su lugar. Y ver lo bien que encaja. Sí, encaja exactamente donde queremos. Necesitamos un poco más de mortero, porque eso no es suficiente. Y aquí vamos, es bonito y sólido y esta fila está terminada en ese lado. Y aquí vamos, 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 vamos. Aquí tenemos uno muy bueno. Lo elegí porque es muy delgado y encaja perfectamente. Reviso la cara de la piedra, que va a ser el frente. Rompo con cuidado las esquinas. Pero tengo que tener cuidado. De lo contrario, se romperá en otro lugar, ya que es tan delgado. Así que ahora podemos poner eso en nuestra pared. Por supuesto, algo de mortero debajo. Por cierto, el mortero tiene que ir más atrás. Si empujamos la piedra en su lugar, no debe salir por delante. Este cliente quiere una pared con juntas abiertas, tan vacía. ¡Hasta la piedra! ¡Gracias! Este de aquí es uno centímetros más largo, pero antes de despegar demasiado, prefiero mantenerlo en su sitio para comprobarlo. Estoy quitando un poco el lado más delgado. Tengo que tener cuidado con este. Oh, demasiado tarde. Pero no está tan mal. Lo pondremos ahí de todos modos. Eso es lo bueno de las piedras naturales. Podemos darles forma diferente y aún así se verán muy bien. Aquí también me quito un poco aquí para que la espalda se asiente un poco más abajo. Estoy sacando un poco a las esquinas. Y luego podemos ponerlo así. Espero que mis consejos te ayuden a llevar a cabo tu proyecto. Y espero que te guste el video. Gracias por seguirnos y nos vemos la próxima vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.